Estamos realizando un curso que es un curso de posgrado destinado para técnicos que trabajan en los sectores agropecuarios sobre todo los que están más relacionados con la agricultura familiar pero está abierto a todos los técnicos para que lo quieran realizar es un curso que habla sobre agricultura familiar y el tema tan importante en este momento del mundo de la seguridad y la soberanía alimentaria y bueno, hay distintos docentes invitados es un curso muy interdisciplinario donde trabajamos personas de las ciencias agropecuarias de las ciencias exactas, de las ciencias económicas y de las ciencias humanas y bueno, hemos contado con la presencia para la discusión de docentes de Brasil como el caso del ingeniero Trantín estuvimos trabajando con Ana Llames que es una profesora de nuestra facultad de aeronomía veterinaria con el profesor Leandro Sabanés que es el encargado de este curso y también estuvimos trabajando con la doctora Gabriela Maldonado que es de ciencias humanas viendo toda la parte territorial, espacial y de las corporaciones que trabajan en el sector agropecuario pero este curso tiene una cuestión muy importante que no es un curso solamente donde se debaten autores y se discute la cuestión teórica sino que es un curso teórico práctico donde hemos visitado el campo el martes estuvimos por la zona de Alpacorral donde está el campo Las Guindas de la universidad visitando productores y también en la zona de Alpacorral viendo los distintos tipos agrarios y los distintos tipos de formas de agricultores que hay en la zona viendo la forma de agricultores familiares la forma empresarial y por eso creemos que es muy importante que la facultad de agronomía y veterinaria tenga esta oferta académica porque es una temática sumamente importante en este momento donde las formas empresariales han dominado y son dominantes con las corporaciones donde saben controlar todas las cadenas desde la agroexportación, la producción y todo como se organiza la producción en este momento ¡Gracias aatz.com! ¡Gracias a ricar! Gracias por ver el video.